¡Barbacán! 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 Aquí preguntan si agafaste alguna europea cuando estuviste por España. Ay, no me voy a cortar de eso, Barbacán. ¿Qué hizo? Se comió una española. Marica, marica, mire que en España hay mucha coreana, huevón. Marica, qué chico. Igual me imagino que Zapín no agafó ninguna europea porque se fue con su madre de vacaciones. Sería medio extraño. Ay, Barbacán, si yo le contara, huevón. ¿Qué pasó, Zapín? ¿Qué fue lo que hiciste? Pues... Se comió un tipo llamado Manolo, dicen. Su silencio lo incrimina. Se comió terrible toche efe, dicen. ¡Ah! 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 Zapín, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué es eso? La pastilla de la post-day, la del día después, Barbacán. ¡Ah! Ay, no sé, debe valer... Mucho, 5 dólares, ¿será? Me cobraron 42 euros, huevón. Por una post-day. Pero, Zapín... ¿Qué hiciste, Zapín? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Cuéntame, Zapín, ¿qué hiciste? Barbacán, cuando una abejita y un abejito se quieren. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La abejita planta su semillita, Barbacán! ¡Ja, ja, ja! Pero, Zapín... Yo no entiendo una cosa... ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, nunca usar una bolsita en tu soldado, ¿no? Pero Sapien, escuchame una cosa. Yo lo que no entiendo, siempre que vos vas a algún lado, agachas a una mina. ¿Ya la vienes tanteando por internet o mágicamente encuentras una en tu destino? Eh... ¿Pero cómo? ¿Usted por qué asegura que es una mina, Barbacán? Epa. Malo, chamán, ¿usted tiene esta mierda toda desconfigurada, huevón? Nah, chamán, ¿cómo que...? ¿Usted no tiene la sensibilidad, Barbacán? Eh... No, no sé, ni idea, a ver. Pero depende de cada mouse, eso igual, Sapien. No, no, es que el chamán... Ay, dígale, chamán, eso es un hijo de puta, dígale. Nah, marica, ¿cómo que una karma...? Es un por puta, chamán, eh. Chamán, mandala a Predic, a ver, ¿quién va a ser más kill? Sapien, yo, Echo, Kite o Morgana. Ay, chamán. ¿Quién hará más kill? Chamán, yo coloqué... Yo coloqué... Eh... Un restablecer configuración predeterminador. Cuando coja esta cuenta, va... Cagaste, Sapien, eh. Chamán, cuando coja esta cuenta... Dice que no te hagas drama. Que no juega LOL, juega TFT. Siempre confía que Carezapo es de Valencia, Venezuela. No. No, él es de Barranquilla de Sani. ¿Ah, sí? La pechugona, Barbacán. Lo sabía. ¿Verdad? ¿Y ya la visitaste, Sapien? Eh... Todo un picho, Sapien, eh. Eh... ¿Contra quién le tocó a usted, huevón? Contra usted. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Ok, ok, ok. Spartan I8 Chirp. X100. Contra karma. Bastante difícil, eh. Levantas minitas. El barba se ape. Barbacán, usted sabe que yo siempre que juego con usted... Me infarto, huevón. Las partidas con usted son... Eso es verdad. Son demasiado fastidiosas, marica. Yo no sé... Yo no sé qué tiene su cuenta, huevón. Pero parece la final de la LSK, marica. ¿Viste esto? Barbacán, no podemos perder ninguna barba. ¡Se muere! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Marica, aquí tengo mucho...! ¡Ayudad! ¡Ayudad! ¡Esta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Safé como lo dios, eh! ¡Ay, barbacán! ¡Ay, marica, qué risa, huevón! ¿Qué son esos gemidos, sapín? ¿Estás acordando de tus aventuras en Nueva Europa o qué? ¡Ja, ja, 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 LOL, huevón ¿Cómo que se cayó LOL? ¿Cómo que se cayó LOL, marica? No, no No, ¿cómo así? Yo estoy bien ¿La gana está haciendo esto? ¿La gana está haciendo esto? ¡Ah, no! ¡Ay, ataque de video, huevón! No, no, Fjot ya está poniendo las sushas ¡A ver! ¡Ay, marica, estoy llorando, huevón! ¡Ay, me está lagrimeando el ojo, huevón! ¡Concha de la lora, no llego! Cebollita, cebollita, gracias por esta raid Bienvenidos a la cebollita Cebollita es todo un streamer ¿Cómo? Sí Está la alarma de Fjot sonando Barbacán, ¿cómo que chucu chucu, huevón? Chucu chucu hace la alarma de Fjot, ¿no sabías? ¡Ay, qué rico, huevón! ¡Pero, Zopín! ¿Cómo que chucu? ¡Ay, qué rico el chucu chucu, huevón! Le está llorando el de abajo, dicen ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! Good night, Froggy Let's teach a how to play with fun and flow ¿Cómo así que... Bueno, bueno, bueno Parece que tenemos up in English ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, a ver, va a lo atrasque ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, va a lo atrasque ¡No, no, no! ¡Tiradme con la iglesia Pochiou! ¡Anda a cagar! ¡La concha de la lora! ¡Pero la puta madre no puede ser! El stream se ve bien, chaval Ya no sabe cómo contrafestar Chucu, chucu, chucu Ay, no haga así, Barbacán No diga chucu, chucu Barbacán, no diga chucu, chucu Que me prenda, huevón ¿Así te decía yo? Oh, no, no Todo por salvarlo al negro Ay, Barbacán, déjame irme, huevón Por fin Por fin, Barbacán Bueno, está bien Es que no es mi stream, eh Mi stream está bien Es porque usted está izquierda, Barbacán Imposible, Zopin Eh, Barbacán, no puedo mover Barbacán, no me puedo mover, huevón No, no, no Pero qué maldita mierda, huevón Pero entonces, el AK está en mil Algo extraño está pasando, Zopin Nos están tirando todo Ay, hermano Devuélvame mi línea, huevón Devuélvame mi línea, huevón ¿Qué te dije, ves? Que atrás está en mil El Zopin te está pajeando, tonto Está ejaculando, Zopin Ay, me la van a meter, huevón No, pero el chamán tiene a los malditos Huevón, el chamán tiene el flash en la F, huevón Ay, chamán, usted es un hijo de... No, no, chamán tiene el flash en la F No, no No te puedo creer No, Barbacán, chamán tiene el flash en la... No, chamán, pero chamán Chamán, usted, usted Chamán, qué clase de, 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 de ¿Qué clase de, de, de enfermo tiene el flash en la, en la, en la, en la, en la, en la de, chamán? Eso es verdad, eh No se usa el, el flash en la de Eso es de puto Nada, chamán, chúpelo, chamán, chúpelo F de flash Es de destello, huevón Pero qué... Pues saque de... El field game Esta partida Terminará en dos minutos Se le encontrará 20 puntos Pero petróle el juego La concha de oro Ay, marica No salse el, no salse el Careful, careful ¿Qué es careful? Cuidado, Barbacán, en inglés Qué avanzado que estás en el English Careful, huevón, careful Cuando vemos Ay, marica ¿Dónde está el sed, huevón? Nada, chamán, me hizo gastar el flash ahí No, no Me parece que se, que se desconectó el sed A alguien más si se le desconecta Ay, marica Estoy llorando, huevón Marica, pero lo siento Me está andando para el orto esto Lo siento, lo siento con lag ¿A mí? No, no, no Yo, yo, yo Yo me siento como con lag Una pregunta ¿Cómo hago para mostrar los MS? ¿Es control que? Control F Ah, ok, ok 143 Ay, Dios mío ¿Y en A cuánto tienes? En el A tengo 74 Porque yo compré un Yo pagué el Exit Lag Me entra más fácil Epa No se juegan así, Zapin Barbacán No, Barbacán No más, weón Barbacán Pero, pero, pero Barbacán Yo estoy hablando Ay, no Barbacán Así no juego con usted, weón Zapin me entregó al Al tipo más difícil del mundo, eh Marica Marica, es que karma me contaría mucho Eso no lo contaría tanto, weón Increíble Ay, marica Qué maldita risa, weón Creo que tengo Tengo que poder matar al Zed Creo que puedo matar al Zed La concha lora No tenía cierta de Zapo Diciéndole que le entra más fácil Marica, es que el pin, weón Marica, es que el pin, weón Ah Ay, aquí es otra cosa, eh Aquí es qué cosa Qué cosa, weón No me puedo mover Nah, nah Nah, qué maldita mierda, weón Concha de la lora Nah, pero Barbacán, pero Pero ves, es la línea, es la línea Barbacán, estoy vivo, weón Estoy vivo, weón Mamá, huevo Nah, qué maldita mierda, weón Qué maldita mierda de juego, weón Nah, 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 nah Yo le dije Nah, 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 nah No se puede jugar Es la línea, es la línea No se puede jugar aquí, Barbacán No, no, para mí también se me desconectó Ay, no, Barbacán ¿Qué pasa ahí? ¿Qué está pasando? Nah, nah, nah Tenemos que jugar en LAN por lo menos una vez, weón Oh, Barbacán Y yo tengo 300 ahí en LAN Ay, le cabe tanto Almito que me cagaste, Zepin Para mí es Zetinajato, no sé Ay, le cabe Ay, le caben 300, weón Cuando vemos Ay, marica, no Voy a ver Si se me desconecta estando aquí Si somos dos Lo único que falta es que sea un doble, eh Ay, marica, me desconecta Me cago en la risa, weón Uy, gonorrea Uy Aquí fue, aquí fue Barbacán Dele, dele, weón Bien, bien, bien Se tenía que morir esa karma Horrible, marica, horrible El set que está usando Programa Tercero Repórter Lo que pasa es que igual el set se desconecta también Sí, sí, sí Se va, weón Se va, se va Va y viene Entonces el servidor Nah, pero Blast estuvo caído hoy No, eso me dijeron Vamos Barbacán Vamos, 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 vamos Barbacán No llega a tirarme la La ulti Ay, Barbacán Ay, Barbacán Eso es muy troll, weón Barbacán En mi mente había salido bien eso, Zapin ¿Qué más le puedo decir? Barbacán, ¿hace cuántos años lleva jugando LOL? La verdad que incalculable, Sean Yo sabía que iba a morir Pero... Usted por delante, yo por detrás Usted por delante, yo por detrás Weón, dole, pero... Barbacán Pero mira lo que me saca la carne Barbacán, pero cántale, weón Barbacán, salte Ay, Barbacán Barbacán, era yo por detrás Ay, Barbacán Mi terroncito de azúcar No, mi terroncito de azúcar, weón Ayúdame, Zapin Ahí ¿Cómo vamos? Que Zapin ya está Definitivamente eyaculando Ay, I'm coming I'm coming Yo la defiendo, yo la defiendo Barbacán, agárrame la mano Agárrame la mano, Barbacán Aquí vamos a ser Imposibles No va a qué, no va a qué, Barbacán Agárrame la mano Agárrame la mano Nadie pasará de esta esquina A ver Que trolo, weón Para, dice aquí uno Mi novia ya me mira Charu Y esa tal novia está aquí entre nosotros Y debe ser Manuela Ay, Barbacán La matamos de sorpresa, eh Barbacán A ver No viene mi hija de puta Ahí viene, ahí viene Eso es, vuelve el cebo Silencio, silencio, silencio Barbacán, silencio ¡Aaah! ¡No, Zapin! ¡No, Barbacán! Y después yo fui Yo soy el troll La concha de la lora Ay, Barbacán me dio lag, weón Se me desconectó No, no creo No creo que funcione esa excusa Ahí está, eh Todavía está No, no me puedo mover, weón ¡No, no me puedo mover! ¡No, no me puedo mover! ¡Qué maldita mierda! No, es que se me Se me desconectó, weón ¡No! Pero yo lo veo caminando De hecho está tirando la habilidad de la karma, eh ¡Lo matas, lo matas! ¡Bien! ¡Lo mataste! ¡No, no, Barbacán! ¡Ese servidor se cae, weón! Pero, ¿quién está jugando entonces? ¡Ya volví, ya volví! ¡No, no, no, no! ¡No, Barbacán! Tranquilo, Zapin Conocerá la gloria aún así Ese sapo está seco ya, dice Lo que pasa es que no mordió el cebo igual ¡Ay, marica! Zapina, ¿a usted le gusta morder el cebo? Barbacán, ¿yo por qué llego a su stream Y hacen puras preguntas incómodas, weón? Pero venir a su stream es que me hagan pregó Contras, weón Y hay que tener mucho cuidado con el baiteo ¡No, no me puedo mover, no me puedo mover! Están de cuatro Careful, careful, careful Careful, Barbacán Cuidado Careful Igual, el C también tiene problemas, eh Todos tenemos problemas, weón La verdad que sí Si usted con las mujeres tiene problemas mayúsculos, parece ¡Ay, Barbacán! ¡Ay, Barbacán! ¡Ay, marica! ¡Nos vemos! ¡Ay, marica! ¡No, weón! Zapin se hace ruidos raros ¿Qué preguntan? Zapin, ¿usted cuánto aguanta? Depende, weón ¿Cuánto dura la ranked? Es que depende ¿De qué estamos hablando, Zapin? Pues yo cuánto más o menos duro en una partida No, Zapin Es que, es que depende Depende ¡Ah! Depende Pero Zapin En otro sentido era No, es que depende si tienen varón O O el dragón ancestral, weón Pero ¿Se está armando el bardo? A ver Bien, bien, bien Careful, careful, weón Careful Dale, dale, weón Dale, weón Cuidado con la karma ¡Uy, Dios! ¡Qué pega la karma! Lo mato, lo mato ¡Se muere este hijo de puta! ¡Ah, bien! ¡No! Dígame Pueden hacer la misma pregunta ¿Usted Aguanta bastante la cama, señor Zapin? Barbacán Es que, es que No, Barbacán Me la acaban Dígame, Zapin Barbacán Me la acaban de meter, weón ¡Ah! Barbacán Mi abuelo Mi abuelito Mi abuelito siempre decía El que mucho habla Poco hace, Barbacán Pero ¿En qué sentido Me lo está diciendo, Zapin? ¿Cuando usted da O cuando recibe? El primer paso Es que te decían Igual, Zapin Tranquilo ¡Ay, Barbacán! Chúpelo, weón Chúpelo ¡Ay, no! ¡Nah, nah, nah! Muchachos No se puede jugar Con Barbacán, weón No se puede jugar La cuenta del chamán Está maldita No, pero ya se me cayó El internet como tres veces, weón ¿Y el street está bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uy, se lo suavó la Morgana! ¡Ay, barón, barón! ¡Geymer, truco! ¡Geymer, truco! ¡La vaca, la vaca, la vaca! A ver ¿Qué tiene? ¡Geymer, truco, Barbacán! ¡Ah! ¡Se viene el barón! ¡Choco, choco, 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 choco! ¡No, guión, bajo, Mati y Chirp! ¡X100! ¡Vamos! ¡Y es bien! Y cuando responda Vigale, chúpalo Entonces menor que tres ¿Qué dicen aquí? ¡Baila, baila, Barbacán! ¡Baila! ¡Ah, sí, mira! ¡Por el orto! ¡No, Barbacán, no! Barbacán, me está poniendo Como, aléjese, señor ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Pero, pero! ¡No te, choco, choco, choco! ¡Barbacán, carefull, carefull, huevón! ¡No, Barbacán, no! ¡A ver, la matamos, la matamos! ¡La matamos, la matamos, la matamos! ¡La matamos, la matamos, la matamos, Bar Pompej! ¡Dele, huevón! ¡Agárrenme la mano! ¡No te te pase! No la matamos, Zapín, no la matamos La matamos, Barbacán, confíe, Barbacán Confíe, yo no me meto, no soy mujer No soy mujer, Barbacán, confíe A ver, no, viene todo, viene todo No, la concha de lora, Zapín, debí haberme ido ¡Levanta, él, levanta! ¡Se muero, huevón! Tenía que haber confiado, Zapín, no admito A ver No puede pegar tanto a la hija de mí Barbacán, tenés que confiar en mí Indudablemente, ¿cuándo no he confiado en usted, señor Zapín? Aquí preguntan Zapín, ¿tragas o escupes? Barbacán, dele por detrás, por detrás, huevón Por detrás, Barbacán ¡Graciador, cómreme! ¡Bien, bien! ¡Vamoooos! Así de bien, así de bien ¡Así de bien! ¡Escolita, todo el colito, Carval! ¡Escolita, a mí también! ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Yo también quiero, yo también quiero, Barbacán! ¡Ay, Barbacán! Pero se le gusta disfrutar, Zapín ¡Ay, Barbacán! ¡Ponga más 18, huevón, en el stream! ¡Ponga! ¡No, Barbacán, pero ¿por qué no me ayuda, Barbacán? ¡No! ¡Qué vi! ¡No! ¡No, pero me ayuda, me ayuda! ¡Ja, ja, ja! ¡Me mataron! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow, huevón! ¡Ay, marica, así, llorando, huevón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Barbacán, usted es de Venezuela ¿Cómo que soy de Venezuela? No es de Venezuela ¿Por qué me dijeron que usted era de Venezuela y que fue para Argentina? ¡Pero ese es Gross! ¡Ay! ¡Ay, que se parecen, huevón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero cómo que nos parecemos, Zapín! ¡Ay! ¡Ay, Barbacán! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, en la cara, huevón! ¡En la cara! ¡No, jodeme, que no murió! ¡No, Barbacán! ¡Usted es un troll, huevón! ¡Sí, murió, 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 murió! Bueno, yo gano, yo gano Yo acabo, yo acabo, Barbacán Yo acabo ¡Voy a acabar! ¡Barbacán, voy a acabar, voy a acabar, huevón! ¡Ángalo, ángalo! ¡Barbacán, voy a acabar, voy a acabar, huevón! ¡Voy a acabar! ¡En toda la carita del enemigo! ¡En toda la carita! ¡Ah! ¡Ay, Barbacán! ¡Ay, Barbacán! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Ay, lo que le pegó a la hostia! ¡What the fuck! Ahí le va el set, eh, le va el set ¡Ahí está el set! ¡Voy a acabar, voy a acabar, voy a acabar, Barbacán! Cuidado con el baitón, que está el set por ahí, eh Le va por atrás Zapin, ¿Usted disfruta cuando el enemigo le va por atrás? ¡Mamá guapo! ¡Si tenía Sonya! ¡No, no! Barbacán, el Sonya es para... Es LGTB, Barbacán ¿Ah, sí? ¡Lo sabía! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, Barbacán! ¡Ja, ja, ja! ¡Veo que nunca use Sonya! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Ya me lo compré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuando vemos! ¡Ah! ¡Increíble! ¡Vamos, vamos, vamos, Barbacán! ¡Vamos, vamos! Barbacán, agárreme la mano ¡Actualmente, sí! Agárreme la mano Mi despotipad ¡Lo terminamos, eh! Mi torrecito de azúcar ¡Cómasela, cómasela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómasela, huevón! ¡Cómasela! ¡Madre mismo, madre mismo! ¡Madre mismo! Barbacán, cómasela, cómasela ¡Ja, ja, ja! ¡Come, come, madre mía! ¡Pum, Picasso! ¡Barbacán! ¡Pum, Picasso! ¡Pum, Picasso! ¡Pum, Picasso! ¡Madre mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nah, pero qué maldita mierda, huevón! ¡Nah, qué maldita mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos el alma, huevón Tenemos el alma Acabemos, acabemos juntos Agárreme la mano Agárreme la mano, Barbacán ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Urba! ¡Garbacán, de qué se ríe, huevón! ¡El diablo, mamá, huevo! ¡No! ¡No, que sacudió! ¡No, marica, no! ¡Qué gonorrea, huevón! ¡No, no, no! ¿Qué es esa mierda, huevón? ¡No, Barbacán! ¡Careful, careful! ¡Barbacán, careful! ¡Por qué se soña! ¡Por qué se soña! ¡Barbacán, escúpalo, huevón! ¡Escúpalo! ¡La concha de olor a! ¡Zapín! ¡Ay, Barbacán! ¡Barbacán, estoy nervioso, huevón! ¡Barbacán, abráceme, Barbacán! ¡Esto no está terminado, Zapín! ¡Abráceme, abráceme! ¡Ven a comer su asma con la manga! Voy a comérmela, voy a comérmela, voy a comérmela, voy a comérmela, ya vengo. Aquí está. ¡Ves, güey! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡No, no, 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 no! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ay, enterita, huevón! ¡Me la comí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo le gustan los salchichos a ti, eh! ¡Ay, Barbacán! ¡Siempre cenando salchichas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Barbacán! ¡Barbacán, acabemos juntos acá! ¡Mamagüebaso! ¡No, lo que pega la carta, por Dios! ¡Nah, qué maldita perra, huevón! ¡Dale, Barbacán, pero dale, huevón! ¡Uy, estaba lejos, la puta madre! ¡Nah, nah, 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 nah! ¡Confíe, Zapin, confíe! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡En el poder de las cartas! ¡Ya, ya, ya, acabamos, acabamos juntos, Barbacán! ¡A ver! ¡Nah, esta perra baja mucho, huevón! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Tengo flash, tengo flash, tengo flash, tengo flash! ¡Tengo flash, tengo flash, Barbacán, tengo flash! ¡Por Dios, que me pega! ¡Tengo flash, hermano! ¡No lo vi, el viejo! ¡Qué quilombo, verga! ¡Bien, bien, bien! ¡Barbacán, voy a acabar, Barbacán! ¡Barbacán, voy a acabar! ¡Muchas quieren, acabe! ¡Barbacán! ¡A ver! ¡Sí! A ver, muestranos. ¿Ustedes qué prefieren? ¡Saman, manda la encuesta! A ver qué prefieren aquí en el chat. ¡Nah, Barbacán, lo siento, lo siento! Pero me voy con la derecha, Barbacán. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y la verdad es que la de la izquierda ni siquiera parece una mujer, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saman! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!